Y no será tan fácil, ya sé qué pasa Y no será tan simple como pensar Hablo de cambiar y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y uniré tranquilo, uniré despacio Te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no hayan ser Yo vengo a ofrecer mi corazón Hablo de marines y de esperanza Hablo con la vida, con la nada Hablo de cambiar, esta es nuestra casa De cambiarla por cambiarla por cambiarlo más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Un aplauso para el pelo ahí en la percusión Un aplauso para Marcela y la geila también Marcelo Moreno Un aplauso para Marcela y la geila también Muchas gracias ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Un aplauso para Marcela y la geila también Gracias.